Golpe contundente contra la comercialización de pólvora en esta zona del país. Bueno, sí, buenos días. Sí, en dos procedimientos fueron incautados más de 2.500 unidades de fuegos pirotécnicos. Primero en Sardinata, Norte de Santander, en operativos de control por parte de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Norte de Santander. En la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata se logró la incautación de 50 kilos de pólvora que se pretendían comercializar en esa zona del país. Los procedimientos se dieron gracias a las informaciones suministradas por integrantes de la red de apoyo que daba cuenta de dos vehículos de servicio particular que eran transportados más de 2.000 unidades de tumbarranchos, candela romana, morteros, luces de bengala, matasuegras y voladores. Todo evaluado aproximadamente en 4 millones de pesos. También en procedimientos de registro y control adelantados en la Plaza Mercado del municipio de Sardinata, unidades policiales del cuadrante lograron la incautación de 350 totes, 210 tumbarranchos, 15 voladores y 150 truenos, los cuales estaban escondidos en trebultos de papa y plátano. No se disminuirá el esfuerzo para prevenir que las personas hagan uso de estos elementos que dejan niños, niñas y adolescentes y padres de familia mutilados o víctimas lamentables. Por lo que dentro del plan de seguridad por una Navidad segura y en paz, estamos realizando procedimientos de registro y control contundentes que han dado resultados positivos, los cuales nos llevarán a disminuir la tasa de lesionados con pólvora en la recta final del año. En el ocurrido de diciembre ya son 650 kilos incautados de fuegos pirotécnicos, que en la mayoría de los casos la pólvora fue encontrada al interior de los vehículos. Por lo que pedimos a todos los norte-santandereanos seguirnos suministrando informaciones que nos conlleven a este tipo de incautaciones que podamos prevenir quemados, mutilados, lesionados o novedades fatales con la comunidad norte-santandereana. Gracias por ver el video.